Por fin se llegó uno de los videos más esperados por la comunidad de algoritmo financiero que ha desatado muchísimas dudas y preguntas sobre si primero estudiar finanzas, después contaduría o empezar contaduría y después finanzas o hacer una maestría en finanzas y después en contaduría ¿Cuál es mejor? ¿Cuál tiene un mejor salario? Bueno, 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 bueno Si quieres saber la respuesta, quédate en este video que voy a clarificar todas esas dudas que tengan y si tienes más, por favor no olvides en escribirnos y dejarnos tus comentarios Quédate con tus amigos El Algoritmo Financiero Comencemos con la pregunta ¿Cuál es el perfil de cada una de estas disciplinas? Número 1. Finanzas. Finanzas es una persona apasionada por las matemáticas, es alguien analítico, es alguien metodico es alguien creativo, es alguien que le busca anticiparse a los sucesos Por su parte, la contaduría es más planificada, es matemática igualmente, es metódica, es organizada y muy detallada Ahora pasemos a la pregunta ¿De qué se encargan? Los contadores se encargan de medir, de cuantificar, de organizar toda la información que se genera dentro de una compañía Por el otro lado, los financieros, una vez que tengan toda esta información dada por los contadores Se encargan de analizarla y con ello planificar, proyectar y tomar decisiones que beneficien a las empresas ¿Cuál es el objetivo de cada una de estas escuelas? En finanzas, el objetivo es maximizar la utilidad de los accionistas Por el otro lado, los contadores, su objetivo principal es presentar la información de manera clara, detallada y transparente En las finanzas hay 5 divisiones, tenemos un video donde profundizamos, en cada una de ellas las vuelvo a mencionar Tenemos las finanzas internacionales, finanzas corporativas, finanzas personales, finanzas públicas y las finanzas bursátiles Por su parte, la contabilidad se divide según la información que se está trabajando Tiene 5 áreas, la primera es la contabilidad financiera, en ella la contabilidad se encarga de analizar los estados financieros Número 2, la contabilidad administrativa, ella se encarga de que los objetivos de la empresa vayan alineados con los números Número 3, contabilidad fiscal, todo lo que engloba impuestos Número 4, contabilidad de costes, todos los costos de producción que engloba una empresa que produce algún bien Número 5, la contabilidad de gestión que engloba todas estas contas ¿Cuáles son los elementos clave para ser un buen financiero, un buen contador? Según un sondeo, para ser un buen financiero tienes que ser alguien analítico, alguien que busque soluciones Y que se anticipe a problemas y alguien que sea muy creativo e innovador Por el otro lado, un contador bueno es alguien que es organizado, que sabe presentar resultados, que sabe analizar y que es metódico ¿Qué hacen con los datos y la información? Un contador, como ya lo vimos, es alguien que se va a encargar de clasificar la información en cuentas, en subcuentas, en ordenarla, en que sea transparente y entendible para los dueños, para los accionistas Por el otro lado, un financiero se va a encargar de, con esa información que fue dada por los contadores, analizarla, evaluarla y dar mejoras Dar sus opiniones, proponer proyectos, nuevas inversiones que, por supuesto, traigan rentabilidad a los dueños y accionistas ¿Cuál va primero? Sin duda alguna, las finanzas no podrían existir sin la existencia de la contabilidad Así que la contabilidad va primero Pero como dijo Hitman, las finanzas es el arte de administrar el dinero Salario En promedio, un financiero está ganando entre 20 y 30 mil pesos mensuales Por su parte, un contador comienza de unos 15 a unos 25 mil pesos mensuales Campo laboral Los financieros pueden trabajar en casas de bolsa, en bancos, fondos de pensión, en consultorías, de evaluación de proyectos o de evaluación de empresas Asimismo, los contadores pueden laborar en organismos sociales y públicos, en empresas, en firmas de consultoría o incluso tener su propia consultoría independiente Llegamos a la pregunta de uno Ya sabía, dime cuál es la mejor, por favor, no te lo estés guardando Bueno, ahí te va mi respuesta Es un error decir que una es mejor que otra Por el simple hecho de que ambas se complementan Pero de lo que sí estoy seguro Es que la contabilidad es obligatoria en cualquier país Por lo que una persona, tanto física como una persona moral, una empresa Va a buscar siempre el apoyo de un contador Por temas fiscales Obviamente no queremos pagar muchos impuestos Aunque no hay que dejar por un lado la figura de un financiero Porque un financiero te va a ayudar a ti, como propietario de una empresa A buscarte soluciones, a administrar el dinero Y, como dijo Hitzman, las finanzas es un arte y es la ciencia de saber administrarlo En resumidas cuentas, al contador se le percibe como una persona más metódica Y al financiero como una persona más creativa ¿Con cuál perfil tú te identificas más? Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Espero y haya sido de su agrado Y les haya hecho de mucha utilidad Si todavía te surgen muchas dudas y preguntas No dudes en contactarnos en nuestras redes sociales Y en seguirnos en nuestras redes sociales Y así mismo, no te olvides de escuchar nuestro podcast Que ya vamos en el capítulo número 12 Muchísimas gracias Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.